Hey, what's up, yo soy Krik y un click a leak. Gracias al Skyrim Anniversary Edition hemos obtenido una gran cantidad de contenido nuevo e interesante, donde incluso podemos conseguir curiosos artefactos del Diche Altmer y líder de la Orden del Gusano Negro Manimarco, exactamente el exclusivo bastón de gusanos y el yelmo del gusano sangriento, el cual ya se pudo encontrar en The Elder Scrolls III Morrowind y The Elder Scrolls IV Oblivion, por lo que estos objetos son artefactos muy deseables para cualquier nigromante. Y toda esta historia empieza en la orilla del estanque del Ojo de Mara, el cual se encuentra al suroeste de Mentalia y al este de Roca del Cadalso, donde con la actualización de Anniversary Edition ha aparecido una nueva ubicación llamada Caserón del Cadalso. Tras entrar dentro y observarlo todo, vemos que es un refugio bastante sombrío de algún nigromante, el cual contiene muchos objetos mágicos, un laboratorio de alquimia, encantador arcano y demás objetos bastante útiles para nuestro personaje, cofres en forma de ataúdes dispersados por toda la habitación y un esqueleto con una túnica negra interesante, por no hablar de los espeluznantes maniquís y del candelabro en el techo hecho de esqueletos, debajo del cual se encuentra un altar y el cuerpo de una mujer muerta llamada Nahara. Asimismo, la causa de su muerte, así como la historia de este lugar, se puede averiguar del diario personal de esta mujer. Resulta que este refugio pertenecía a su antiguo maestro, un archinigromante coleccionista de cosas raras, esqueletos, bastones y reliquias de valor incalculable. Entre las cosas más valiosas eran el bastón del mismísimo Manimarco, el rey gusano y su yelmo. Y aquí vamos un poco con el lore. Manimarco, en un momento de su vida, recibió un gran poder comparable al poder de los dioses, lo que lo convirtió de un poderoso mago en uno de los negromantes más poderosos de toda la historia de The Elder Scrolls. Además, en el diario, Nahara escribe que ella era una mujer muy ambiciosa, y esto lo sabía su maestro, la cual deseaba robar las reliquias a su maestro. Sin embargo, su maestro esperaba tal situación y creó una trampa peligrosa, sellando la salida y creando una magia la cual arrojará todos los objetos alrededor de la habitación, para matar lentamente a los que quedaron atrapados. Algo muy parecido lo podemos ver en la casa abandonada de Markarth, y por los tres súplicos que se encuentran al lado del cuerpo de Nahara, en los cuales escribe, abre la puerta, déjame salir y sal de mi cabeza, ella enloqueció antes de su muerte. Sin embargo, tenía toda la culpa por sus actos, pero sea como sea y a pesar de su traición, el maestro decidió darle una oportunidad de salvación, pues le ha dejado una pista, empieza por el mapa, pero por lo visto esa pista no le ayudó mucho, por lo que nosotros debemos ir a esa misma mesa con el mapa, junto al cual se encuentra la primera pista del archinigromante, en la cual dice lo siguiente. Un mago recorrió Skyrim apagando las almas de sus gentes. En cada lugar donde paraba recogía una antorcha que representaba la luz de los muertos. Su viaje comenzó yendo hacia el oeste, a Morzal. Desde ahí cruzó las llanuras hacia el sur, a Falkrit, y usó la mesa de alquimista. A continuación viajó a noreste, cruzando el río y se detuvo en la posada el portal nocturno, donde se preparó una comida antes de apagar la luz en el lugar. Finalmente se dirigió al norte, al fuerte Dunstad, y ahí termina su viaje. Tuvo que reunir la luz de cuatro almas para recibir la bendición del rey gusano. Sigue sus pasos y deja que el camino se presente ante ti. Tras leer esta nota descubrimos que necesitamos recoger las antorchas de cada uno de los lugares que visitó el mago. Primero necesitamos la antorcha de Morzal, tras eso la de Falkrit. La antorcha de la posada, el portal nocturno, es la tercera. Y terminamos con la antorcha del fuerte Dunstad. Asimismo observamos que la habitación por fin se ha calmado y con tranquilidad podemos recoger ese mismo bastón de gusanos. El bastón en sí es una obra de arte misteriosa y al mismo tiempo interesante, el cual consta de un soporte en forma de hueso que se transforma en cuatro manos humanas, los cuales sostienen el elemento principal de este bastón, un cráneo humano. Y como se dice en la descripción, reanima a un cadáver de forma permanente para que luche a nuestro favor. Por cierto, el bastón de los gusanos ya lo podíamos ver en The Elder Scrolls IV Oblivion. Y podemos pensar que esta es una buena recompensa y ya podemos salir de aquí, en busca de la siguiente aventura. Sin embargo, resulta que las puertas continúan estando cerradas, por lo que para salir de este lugar con vida tenemos que resolver un rompecabezas más, descrito en una nota la cual está en el inventario de Nahara. Hay algo encajado dentro del esqueleto con capucha, pero por algún motivo no soy capaz de hacer que se levante. Parece que ningún hechizo funciona. Debe haber algún truco que no comprendo. El maestro debe de haber escondido algo importante dentro, pero sea lo que sea, primero tendré que despertarlo para aflojarle los huesos, por lo que aquí necesitamos usar nuestro nuevo bastón, el cual tiene la capacidad de reanimar los cadáveres. Tras examinar el esqueleto con capucha reanimado, encontramos la llave de la caja fuerte del maestro de Nahara, ubicado casi al centro del salón. Abriéndolo, vemos el casco del mismísimo líder de la Orden del Gusano Negro, Manimarco, el cual para considerarse una armadura ligera, tiene una armadura base bastante alta, así como un encantamiento único el cual aumenta el daño contra los muertos vivientes en 25%, mientras que reduce el consumo de magia para los hechizos de conjuración también en un 25%. Y resulta que esto tampoco es todo. Después de todo, dentro de la caja fuerte se encuentra la segunda pista del archinigromante, en la cual escribió lo siguiente. Un hombre sueña que sus arcas vacías están llenas de gemas. Un nigromante sueña algo parecido, pero sus arcas son de otro tipo, y contienen gemas y tesoros diferentes en su interior. Pero para ver este sueño y obtener estas gemas, primero debes rezar a un príncipe para que te proporcione una puerta. Y en este caso necesitamos la capilla de Baermina, príncipe daédrico de las pesadillas, el terror y el tormento psicológico. Después de rezarle y usar el saco de dormir, nos teletransportamos al mundo de los sueños. Aquí debemos encontrar tres gemas de alma superior del soñador. La primera se encuentra en el ataúd abierto, la sostiene en la mano el esqueleto, y las dos restantes dentro de los ataúdes cerrados que están en la pared. Tras eso nos despertamos y vemos las instrucciones finales del archinigromante. En mi sueño estoy rodeado por mis cuatro aprendices, pero ya no son mortales, sino espíritus, y sus almas adoptan la forma de gemas superiores. Para llevarlas a la oscuridad, hay que colocarlas en el altar del aparecido, y convertirlo superior en negro. Solo entonces serás libre. Por lo tanto, debemos poner esas tres gemas que encontramos en el sueño, y la cuarta, la cual se encuentra al lado de Nahara, en los soportes del altar del aparecido. Por cierto, este altar es una referencia a The Elder Scrolls IV Oblivion, pues en ese juego existían cuatro altares de nigromantes, los cuales permitían convertir grandes gemas de alma en gemas de alma negra. Pero solamente en días específicos. Después de completar el rompecabezas final, todas las puertas se abren, dando acceso a todas las demás habitaciones de esta ubicación, la cual ahora será nuestra propiedad, que a mi opinión se considera la mejor casa, que no es una casa, sino un caserón. Pero aquí no termina el vídeo. No hemos terminado con todos los artefactos y con todo lo interesante, ya que ahora podemos investigar el resto de habitaciones. Para empezar, veamos el dormitorio principal del archinigromante, el cual contiene muchas estanterías, cofres y expositores. Me ha parecido muy curioso esta estantería hecha de dos ataúdes, uno encima de otro. Muy original. El tercer artefacto y el hermano del yelmo del gusano sangriento en apariencia se encuentra encima de la mesa entre dos estanterías junto al diario, yelmo de Orain Garra de Oso. En el diario se cuenta que los aprendices del archinigromante, quienes por lo visto tenían la misión de buscar el yelmo del gusano negro, encontraron primero este yelmo, pensando que al tratarse de un cráneo de huesos de troll con fauces abiertas, sería la reliquia de Manimarco. Este yelmo no tiene ningún valor para un nigromante, pues pertenecía al legendario guerrero de los elfos del bosque Orain Garra de Oso, y por lo tanto sus encantamientos son para un guerrero, que en este caso aumenta el aguante en 70 puntos, y lo regenera un 20% más rápido. Obviamente, al igual como el otro yelmo, este también estaba presente tanto en The Elder Scrolls III Morrowind como The Elder Scrolls IV Oblivion. Es curioso, en el vídeo que subí sobre Skyrim Anniversary Edition, comenté que tendremos la posibilidad de obtener estos dos yelmos, y así fue. Y la última cosa que os quiero enseñar de este lugar es el sótano, donde podemos encontrar algo completamente único. Una fragua de huesos. Pero primero necesitamos leer las notas de esta fragua, pues ahí se escriben los ingredientes que necesitaremos para recrear esqueletos completos. En este caso voy a usar un cascarón de alma, un cuenco de polvo de huesos, una gema de alma superior llena, un poco de sales de escarcha, y un yelmo nórdico antiguo. Tras eso, al apoyar las manos en la fragua, tal y como se dice en las notas, obtendremos un colérico, un tipo de no muerto difícil de encontrar fuera del recordatorio de las almas, el cual ayudará a nuestro Dovaquín nigromante en cualquier batalla. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, y si es así, dale a like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!